hola qué tal mis amigos de donde clama la cocina en el día de hoy vamos a estar confeccionando una crema de harina de arroz esto se utiliza en puerto rico mucho para desayunos una crema caliente y mejor conocida por su marca farina y sin más preámbulos los ingredientes son una taza de leche regular dos buenas pizcas de sal una cucharada y media de azúcar blanca granulada y tres cucharadas de harina de arroz o farina que es la marca y para decorar voy a utilizar unos palitos de canela voy a utilizar una stroberi y canela para las cucharadas de harina yo utilicé esta cucharada la cucharada grande y tres de estas por cada taza de leche cuando vayan a hacer las medidas por favor el líquido se mide en esta taza y el sólido se mide en estas tazas he visto unos cuantos vídeos en youtube en donde miden líquidos con esta taza y eso es erróneo equivocado si si se fían es posible que esta que es para un sal líquida tenga mayor cantidad de leche entonces si utilizamos esta vamos a tener un grupo el al final la consistencia no va a ser igual ok vamos a necesitar una olla como esta la receta que estamos trabajando el día de hoy va a ser para una sola porción mientras de acuerdo a la gente que usted quiera alimentar van a hacer las porciones de leche y obviamente van a cambiar los ingredientes los va a doblar en este caso para una sola persona el rendimiento vamos a utilizar una taza de leche si usted quiere para dos utilice dos y quiere para tres utilice tres y multiplica los ingredientes verdad por la cantidad de personas que van a estar degustando de ese desayuno en esta cremita se hace más bien de desayuno vamos a aprender la hornilla en fuego mediano en medio vamos a añadir uno de los palitos de canela para darle ese saborcito a canela que a mí me gusta esto es opcional si usted no le gusta pues no lo tiene que utilizar vamos a calentar la leche por aproximadamente cinco minutos y vamos a añadir todos los ingredientes que ya pasaron los cinco minutos vamos entonces a añadir los ingredientes tres cucharadas de harina de arroz o farina una cucharada y media de azúcar regular granulada vamos a dos buenas pizcas de sal cuando hablamos de pizca es así con los dedos ya yo lo había medido está lista aquí la sal y la azúcar obviamente es opcional usted puede usar algún sustituto como esplenda o alguna otra azúcar verdad de acuerdo a la que usted utilice y también puede reducir un poquito si le gusta un poquito más este menos dulce o si le gusta un poquito más dulce todo depende del gusto al igual que la sal a mí me gusta que tenga un efecto de dulce salado entonces ya tenemos ahí que empezó la leche a hervir vamos a batir bien incluimos los ingredientes utilizo un whisk verdad un batidor de mano la receta que yo utilizo es tres cucharadas de harina de arroz por cada taza de leche en este caso en el caso de la harina de maíz si no has visto el vídeo búsquelo la harina de maíz utilizo 4 y la maicena igual 4 si no se ha suscrito a este canal es el momento de hacerlo dale a suscribirse y dele a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones ya la leche está empezando a hervir y me mantengo batiendo con un batidor de mano usted puede utilizar si gusta un tenedor si no tiene batido de mano y en última instancia puede utilizar una cuchara de mesa verdad vamos a ir meneando esporádicamente hasta que veamos que cambia la consistencia lo he mantenido a tiempo a temperatura media que en una estufa eléctrica viene siendo como entre un 5 y un 6 entonces ya aquí más o menos tenemos una buena consistencia hay gente que le gusta más espesa hay gente que le gusta más líquida ya a este a este espesor yo voy a poder y voy a pagar la estufa porque como les dije mi estufa es eléctrica y está un poquito en el frío pero ya tenemos aquí la consistencia adecuada para mi gusto esa consistencia ya la retiramos del calor y ahí tenemos nuestra farina y ah ah y y ah